Cientos de fieles participaron con devoción de la misa, celebrada en honor a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, patrona de la histórica ciudad homónima. La celebración religiosa fue presidida por el obispo Juan Rubén Martínez, y de la misma participó el gobernador de la provincia, Hugo Pazalacua, acompañado por el intendente local, Daniel Luna. La devoción a la Virgen de la Candelaria tiene fuerte reigambre en la comunidad católica, veneración que atravesó siglos de historia de la mano de los padres jesuitas, y luego de la segunda evangelización en estas tierras con los sacerdotes del Verbo Divino. El rito de encender las velas tiene su correlato en el episodio bíblico, en el que Jesús es presentado en el templo, como lo marcaba la ley judía. Gracias.